a comprar el alcohol industrial a oye no tienes una latita de atún no la compramos no tienes una latita de atún no lo vas a hacer a ver pregúntale para no porque nosotros no nos vamos a comer el atún hola comadres cómo están bienvenidos a una nueva transmisión por el canal de paulita suárez comadres pues lo dicho no como lo dicho es lo dicho es cumplió no salmita mi hermana no es alma mi hermana lo prometido es deuda dice listos para llorar a con la carmelo y la chemo dice hola saludos desde acapulco miren comadres yo la verdad si fueron momentos bonitos fueron momentos bonitos ya la vez a la vez tristes ya les comentó como uno a veces se sueles con poquito la verdad miren este árbol de guayabas era donde wendy a veces se meaba y la verdad todos nos meábamos yo hasta yo también me meaba en el árbol y cuando mi abuelita me cerraba la puerta me brincaba y porque ahorita no hay guayabas porque no es temporada y miren mi abuelita lo que puso cuando nos brinca las púas porque nos brincábamos cuando mi abuelita me cerraba la puerta mi abuelita vivía en este cuarto y cuando yo siempre venía yo le tocaba y yo le decía abuelita soy yo y me abría quién es yo y mi abuelita como podía se levantaba y me abría porque porque yo era una hija de la chingada entonces cuando yo no quería despertar a mi abuelita y venía bien loca nos ponía a poner bien locas allá arriba y nos y yo les les deseamos a los chiquillos súbanse por el árbol y se brincaban por el árbol por eso puso las púas y nos quedamos aquí verdad y como mito severo se la re pegaba la carina y la carina no decía nada peleándose con las hormigas entonces comadres es muy bonito recordar todo esto desde aquí arriba y les digo que cuando yo tenía mucha hambre este árbol de guayabas está muy grande miren muy 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 grande abarca todo lo que viene siendo la casa miren ahí está abarca bien siendo lo que viene toda la casa y ese árbol de guayabas les digo una cosa se llenaba de guayabas comadres de puras guayabas de puras guayabas y eran cuando yo tenía bien harta hambre comadres yo me venía para acá para allá arriba y empezaba a arrancar las guayabas y me las comía hasta no las comíamos verdes a que sí y ahí hay una guayabas pero toda morada ahí era ahí era ahí era ahí perra no es cierto si esa es una guayaba mira pero ya echada a perder como café no tuvo señora no tiene a ver vamos mejor a comprarla y en esta calle crecimos comadres miren por mientras ve y dile que si tiene miren en esta calle crecimos en esta calle siempre nos juntamos en esta calle se llama barra de navidad y aquí es la tienda de luzma donde cuando yo venía yo a veces le venía a pedir fiado y le decía ay luzma me puedes fiar y allá en la tienda allá en la esquina hay una tienda comadres ahorita les voy a hacer zoom ahí en la esquina es una tienda que se llama don pepe y en esa casa azul en esa que se ve allí en esa en esa casita azul entre la amarilla y la rosa ahí también era una tienda que se llamaba vicky entonces no perra no ando diciendo de nada de tuyo y entonces ahí era donde yo también a veces iba a pedir fiado y aquí vive una amiga que se llama ahí sigue viviendo ahí sigue viviendo mi comadre que era se juntaba con mi hermana y acá comadres vivía el amor de wendy vamos ya perra te estás comiendo el atún pues se lo dejas ahí a mi mamá para que se lo vacíe un gato ay perra que todavía mi abuelita tiene gatos digo mi mi mamá ay jota dije mi abuelita bueno comadres pues esta es la casa por fuera ahí está y ahí en la y ahí en ahí en la esquina nos sentábamos wendy y yo y nos poníamos bien locas y cuando llegaba la policía corríamos y nos metíamos aquí vamos a ver cómo está la cómo está la señal ir al perrito si tienes dos ladrillos ama pero antes estaba bien diferente aquí adentro te acuerdas el chiquillo un día que vino y me quebró este vidrio este que tú y carina se lo putearon miren este cuarto si este cuarto aquí vivía mi abuelita mande ah pues ni modo ya sí me empiezan a decir si se va la señal comadres porque aquí en la casa de mi abuelita no sé si haiga tanta señal mire en vez de la lata nosotros usábamos la lata de entonces ahorita vamos a echar el alcohol ahí tener pues el atún para que se lo des a un gato ya lo abrimos no tienes gato ya entonces comadres oye y por qué tienes con candado el cuarto de mi abuelita no pero cuando cuando yo allí eran el cuarto de mayra pero que después mi abuelita me dio el otro cuarto el de la teja con un palo este es el cuarto comadres que yo les digo que este cuarto no tenía puerta y que mi abuelita nada más abría la cortina y y pues obviamente se podía ver todo para adentro era el cuarto que a dónde vas a ver mi cuarto verdad perra ya no tiene y entonces bueno este era el cuarto de mi abuelita este era el cuarto donde mi abuelita donde mi abuelita se lo dejó a mi hermana y yo vivía con ella entonces yo le dije a mi abuelita que yo quería un cuarto sola entonces yo me mi abuelita me dijo pues agarra el otro cuarto entonces este es mi este era mi cuarto comadres este era mi cuarto comadres si de la teja y de todo un hule azul porque todo azul dios es cierto todavía hay un pedazo de ti mire te hay que tengo en día si es cierto todavía hay hay no manches miren ese pedazo de haya hay no quiero a ver tengo otra deja no deja arrancó un pedazo de ver no porque si no te vas a traer todo el ladrillo y se va a caer todo el donde donde lo compramos en una ferretería mire como dice es el mismo ule pero ya pues obviamente con tierra y telarañas pero es el mismo ule ayúdenos con un like a esas cinco mil ochocientas ochenta seis personas por favor nos encantaría y nos hacen herida si echaste cloro se me va a despintar el pantalón pues compras otra perra miren y luego todo esto pues estaba tapada así y como nos entraba mucha mucha de esta tierra y hojas entonces en la mañana lloví en curda y se veía bien bonito a la rejita está como una cárcel perra en una ventanita que yo les digo que yo tenía una ventanita era aquí paula y te acuerdas que nos llamamos con agua fría en el baño de la bien padre pero un día me iba a picar una alacrán quédense frías que un día me iba a picar una alacrán la paula ahí donde está no donde está ese peste yo colgaba una toalla aquí ahí siempre colgaba la toalla en ese palo la perra las toallas mojadas para que se secara ahí y hoy que me dice agarra la toalla y está secándose y que me meto yo bien perdida y la alacrán así ay no ese día yo gire te digo una cosa sentí bonito ver el otra vez el ule pues llévatela para tu casa y ponlo ponlo perra ponlo en tu cuarto no Jota te acuerdas que aquí fue la primera vez que vomité nunca he vomitado en mi vida más que esa vez vomité el día que nos pusimos bien pedas con dos botellas con la Johanna tomamos whisky no pero el día que nos tomamos dos botellas de las azules que era tu cumpleaños y nos la dieron a 70 pesos cada botella cada botella y ese día estábamos brinque brinque en una cama que me abuelo Solás esta y yo bien pedas porque era cumpleaños de la patas y dijimos ay pues bueno vamos a a a tomar tú y yo en este pedacito nos divertimos y darte ese día y yo solas y tenía una tele grandota la patas porque primero no tenías era no era una tele de las de antes te acuerdas que era como de madera que era de botones bueno era de un de este que se le da vuelta que se escuchaba y era de madera y nada más agarraba el 2 el 6 y el 5 dicen por fin juntas dice por acá entonces eres una verdadera pepenadora patona dicen por acá oye oye ma y el fierro donde mi amorita me había a poco ya lo vendieron donde era cual fierro había un fierro aquí no era una base era un fierro donde te acuerdas que yo cumplí un colchón de los reciclados de los de pañal de los de 500 pesos si aquí los vendieron ay era de 600 ay 500 600 pero era de 600 te caló el pelo no es cierto era de 600 acuérdate que jota 580 no que tiene que tiene ya no tienes ese ya tienes de 22 mil ay 15 mira mi mamá ya agarró mi cuarto para detendedero mira ay jota este cuarto se hablará todas las cochinadas que hacíamos ni cuando te echaban horrores de chiquillos que metíamos llévense un pedazo de hule para que siempre lo vean y se acuerden de donde viene no si si nos acordamos dice mi mamá que la base te acuerdas que no era una base que alcanzaba hasta acá era un fierro entonces esa base y luego como estaba bien largo quedaba el colchón chiquito y la base más larga y nos pegábamos y nos pegábamos en la espinilla y enfo aquí en la espinilla entonces pero ya le teníamos calculado nosotras los viejos o los que venían a visitar no sabían se pegaban nosotras ya bien perra y pasábamos a los viejos esta era una puerta de aquí que yo les platico que era de madera pero estaba bien y le ponías una cadena le ponía una cadena aquí oye por donde la metíamos acá por aquí por aquí metía la cadena miren por aquí y era una cadena chiquita ajá y a la puerta le tuve que hacer un hoyo y de aquí le amarraba y la hacía así con la cadena entonces sabes una abuelita venía y se asomaba así y pues yo estaba con los viejos ay mi mamá ay ama tú vete para arriba pero te acuerdas es que ya después bien perra pusiste una cortina por dentro y le cerra ah si puse una cortina porque mi abuelita venía y se asomaba y ya no veían y ya nos tratábamos pero que crees que mi abuelita ya nos estaba esperando afuera con el espalda aquí a veces se esperaba aquí en la madrugada y luego ya ya salte y yo ay paul ya ocurrió el viejo y yo me volteaba y yo me dormía y ya los acababa y a ver ahora si tú vas a volcarle a vos oye pero a ti nunca te pegó una abuelita no a mi no me hace una pues pero porque no me vio y si me hablaba bien nada más una vez pero es ella porque salieron todos y a Wendy le tomó un palazo porque todos corríamos haz de cuenta que yo abría la puerta eran como 5 o 6 ay yo abría la puerta y todos salían en putiza atrás y mi abuelita nada más soltaba los palazos así de atrás atrás a mamá me traes un encendedor y a mi nunca me pegaba la señora a mi si me quería y a todos los demás los corría bien feo dice cuando eras hetero en donde a la afuera a su novia la chichona ah si le echaba reja allá afuera y ya venía entonces tu ya eras mujer desde el principio pinche vieja pendeja que no se dio cuenta como iba a venir a echar reja porque trabajaba aquí en la tome ah si de regreso ah se acuerdan donde les digo que yo trabajaba ahorita a ver si vamos nada más de pasada aquí derecha se acuerdan que yo yo trabajaba aquí adelantito en que les digo que yo trabajaba en una fábrica que estudiaba y trabajaba ah pues es aquí a una cuadra es aquí derecho a mitad de cuadra bueno pasando esta cuadra a la mitad de cuadra y cuando me daban me daban 15 minutos de almorzar y me venía corriendo y mi abuelita tenía la el molcajete de chile con el con frijolitos negros arrancaba de esas como se llama de las hierbas de limón de aquí afuera y hacía ay como se llama hacía té bien caliente y me tenía mis lentejas o mi huevo que me preparaba y así es como hacíamos de comer mira mi mamá me puso este comedor aquí Jota pero esta mesita si la usabas no en la cocina de allá en la cocina nada más es que no compramos estopa pero es estopa se le echa poquita estopa comadre pero yo no la estopa es como como les puedo decir es que no compramos y fuimos no pero así que tiene no así bueno pero la gente quiere ver cuando la prendas como nomás lo así ah bueno pues deja que la traiga entonces comadre es que ellos todavía lo hacen así no si ellos todavía es que cuando se nos acaba deja que tu mamá por esta no vende con esa miren hermanas esta es la estopa y como esto es más de que lo encuentren aquí en León porque esto lo usan para el calzado para limpiar el calzado y todas esas cosas y en la estopa diles que en la estopa es donde dura más culera dura más porque si lo hacemos con papel se seca se hace ya se tienen que tener mucho cuidado que no gote afuera porque si gotea ya goteó pero tienen que tener mucho cuidado cuando gotea porque cuando gotea puede cuando le prende se prende por fuera el sartén entonces y me acuerdo que Mayra nos hacía sopa nos hacía sopa sabes que nos hacía Mayra cuando teníamos más dinero que la verdad nos iba bien o yo cobraba cuando teníamos 100 pesos más bueno que nos iba bien con 200 traíamos más para la comida o sea que deseamos podemos invertir en la comida 200 eso si era más más nice entonces la hermana de Paula Mayra nos hacía bistec yo le compraba queso y de este y chile de ese del morrón del para rellenar jitomate y cebolla y hacía bistec y no le ponía queso arriba a nosotras se nos hacía bien nice en su vida ven a comer ese bistec bueno ahí les va entonces con mucho cuidado comadres tienen que quitar la botella porque puede prender la hacen a un lado y hacen dice el plástico de abajo no se derrite no no se derrite porque está la haya mani ya ven que les dije que les dije entonces hay que hay que pegar esto así espérate pero pégala así porque está esta es la manita la de esta y no deja que se pegue y ya así hacíamos dale aquí la vista oh wow no mames esta estufa es lo más nice perra ya hasta quiero poner una sin mi casa entonces así hacíamos de comer miren se empieza a calentar la pero eran dos ladrillos no Wendy no es que tú lo tenías más alto porque tenías los dos ladrillos y era una latita de atún y este está más grande no hay otro ladrillo para que alcance a ver bueno miren no si se ve si se ve no me quitan el video por el fuego no pues es como estamos cocinando dice le hace falta un cambio de extensiones a Wendy ahora dice en qué momento la cricona hizo su aparición en sus vidas loquillas no la Kimberly ya venía pero ella venía no más los sábados ¿verdad que sí? sí ella venía los sábados porque Kimberly siempre trabajó y cuidó a su mamá y Kimberly venía o entre semanas escapaba un rato y venía con nosotras a platicar aquí afuera Kimberly cuando yo la conocí yo trabajaba con ella en la fábrica donde les digo que está aquí adelantito que se llamaba Tommy ya no se llama Tommy ya es otro ya es otro la vendieron creo entonces yo ahí conocí a Kimberly ella era preliminar y yo era adornadora hacíamos en el zapato yo lo lavaba lo limpiaba y ya yo metí a Wendy pero no más duré dos días no más duró dos días a bañarme con perra agua bien perra fría ahí en mi casa es que les digo una cosa a Wendy la verdad nunca te gustó trabajar no la verdad a Wendy nunca le gustó trabajar ay no y luego a las seis entonces como ay mira no pero ay pero este es el tuyo dejaste la otra camioneta ¿cuál? ay yo pensé que era el mío pero me equivoqué me equivoqué miren comadres ya cuando la de esta está caliente ya se apagó no es que no se ve el otro tabique porque no miren no se apaga no aquí sí se ve sí sí se ve mami entonces hacíamos el huevito así dice ya murió tu abuelita sí hermana ya murió tu abuelita murió cuando yo vivía en la Ciudad de México y cuando yo llegué aquí ya no la alcancé a ver ya la habían cremado porque mi abuelita murió cuando eran tiempos de COVID dice la estopa la usaban para guar a mí no me engañan no a mí no me gustaba porque si lo haces con la estopa sientes así mira a nosotras nunca nos gustó sientes jalones bien feo horrible y hay hombres que ven la calle que sí andan así pero a nosotras nunca nos gustó con estopa la verdad ya aferrada pero siendo a nuestros gustos y yo les recomiendo que le pongan canela a la botella ah y luego que creen no nos gustaba también papel de olor porque olía el de perfume de perfume y nos robamos el papel de las fiestas o de cuando íbamos a la feria ah de que tienen un rollote de los baños y decíamos este papel está bien padre para guar y ya está bien caliente mira ven Wendy no es que si se hace bien hijos y luego sabes que te acuerdas que tenías la estufita allá adentro la estufita allá adentro y se hace un perro un madero todo allá adentro cuando se quemaba el huevo se hace un un madero ay pero que rico ay si yo si me voy a comer uno si que tiene de una vez traenos tortillas ama ay si las calentamos ahí mismo en la casuelta nos comemos uno y una deja que me traiga la y derra madre yo lo quería así ya lo vas a revolver ya revuelvelo no así para que no se cosa tan es que a mi no me gusta tan así tan crudo tan crudo ama la sal y siempre usábamos sal de grano mira te acuerdas que la ponemos en una bolsa no la Paula no pasaba a la novia aquí adentro no nunca la pasé no porque luego luego quería coger dice Wendy se acababa una perra Wendy se acababa los de seguro los cerillos para la nariz no usábamos no no a veces ni tenemos ni para encendedor ahorita es un privilegio usarlo en encendedor porque usábamos cerillos pero asuciamos cerillos y yo pues miren ustedes van a decir ay pero tú no vivías ahí pues casi vivía aquí casi vivía aquí porque yo nomás iba a mi casa yo me venía o a veces me quedaba a veces me quedaba entre semana a veces me me iban nada más dos días a la casa con mi mamá hazlo revuelto mejor así si verdad si y este hagan de cuenta hermanas que pues ya y mi mamá venía y me buscaba y mi papá y tú qué y yo no pues aquí estoy con Paula y es donde yo ya me empezaba a trasvestir y mi papá el día que tu mamá se metió a la casa y que me arranque el postizo platícale me arranque el postizo ay no ese día me sentí bien pero tu mamá se pasó así te dijiste porque se pasó mi mamá porque pasó pero ella se pasó porque la voy a cachar haciendo algo y que me encuentra bien vestida de una rebelenta taibolera y yo me acuerdo que ella me traía una blusa azul una falda azul te asustaste porque dijiste vine con mi papá no tengo más tortillas así así queremos dos ay ponlas así encima nomás deja que se costa ahorita nos vamos a ir a comer a un restaurante cinco estrellas miren hermanas nomás que aquí pues ya se cayeron todas las tejas si se cayeron o las quitaron eh pues se cayeron si porque sabes que yo una vez que vinimos hace mucho Paula ya estaban estos palos bien vencidos ya estaban como muy hinchados por el agua imagínate dormidas que se nos hubieran caído en el merósico cállate menos mal que eran pura madera y pura teca cuéntalo del gato ay que contemos del gato que amarraba a tu abuelita que era bien malo ay te acuerdas a Mayra pregúntale a mi mamá era uno gris era un gris era un gato abuelita tenía que amarraba allá arriba como un perro porque que crees que mataba a los gatitos ay hasta a los perros a los perros también a los perros se les dejaba ir y no lo soltaba parecía un pin ay y luego a veces su abuelita de Paula como Paula metía viejos o así de adrede su abuelita de Paula agarraba el gato y lo metía en el baño para ver quién los viejos querían entrar al baño y entonces vamos al baño y el gato nos hacía y yo no quería entrar al baño y yo así en la colada ay el gato está en el baño es que el gato parecía un perro su abuelita nos hacía la maldad cuando no querían que trajeran a nadie y luego ya después la señorada de repente paseaba al gato aquí verdad que si lo traía aquí con el cordón lo traía en el patio hermanas y yo le decía a la pata ay pata ya está el gato y ahí lo traí todo el gato en el patio yo le tenía un terror ese pinche gato pero lo paseaba te acuerdas cuando lo paseaba si lo paseaba porque no lo juntaba con ninguno ya quieres huevo eda perra si ay que tiene amigas dice por acá Wenchis es verdad que la estética de Rosita te dan hongos no te dan que que bonitos recuerdos dice con humor pues es que les voy a decir algo por eso te las enseñe que se cayó ya se cayó todo Jota y mira nada más pusieron como cemento así para detener las quejas y nomás así los dábamos Jota antes no se nos cayó pero también estaban los pedazos de madera mira y tu abuelita ya no tiene todas las plantas que tenía tu abuelita en toda la escalera cuando se murió cuando se murió mi abuelita se secaron si verdad tenía todo hagan cuenta todo esto todo 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 lleno llenisísimo de puras plantas pero eran plantas así miren ella en yogures en como en cositas en platos de atún todas esas cosas porque ella como que cortaba como piecitos y los volvía a los volvía a plantar y hacía un chingo de plantas o estaba se estaba comiendo un chile se sacaba las semillas y las clavaba en los atunes dice a mí no me engañan así dormía Paola la sin techo no 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 perra no pero tenía bien limpio sí o no ella siempre tenía bien barrido siempre leía mucho a cloro porque hasta tallaba la pared con cloro la jotaba ya después ya no me gustó el cloro y usaba pino pero cuando le iba un poquito mejor porque cobraba con cloro del de 10 pesos del que venía de la calle suelto suelto miren hermanas la verdad si batallábamos mucho y más cuando entre semana patas cuando no era día de taloner y veíamos las novelas te acuerdas y siempre iba por el pan muy duro aunque con Pepe ay no ahorita vamos a ver si hay sí vamos a un panecito de eso se mantuvo a ver yo sé que no porque yo no he comido y luego ahorita les voy a enseñar luego a veces venía la Karina y la Karina a veces traía de su comida topercitos y nos daba y nos daba que ella trabajaba por aquí siempre en talleres trabajaba aquí a la vuelta y pues duró mucho trabajando en la Mazatlán miren comadre ya cuando el alcohol está así quitábamos los ladrillos ayúdame a quitar los ladrillos pero que no te vayas a quemar porque están calientes miren quitábamos los ladrillos ponlos abajo y para apagar el fogón yo hacía esto miren ahí les va para que deje de respirar así le hacíamos esto miren y así dejábamos miren y es cuando le prendes y perra ya marada no no ya no prende porque pierde el oxígeno y ya no ya no tiene como seguir fluyendo entonces así ya lo dejaba y así ya lo dejaba entonces ya cuando lo quito miren ya no está ahora me imaginé así que otra vez viviéramos aquí comiendo así pues todo puede cambiar todo puede cambiar miren comadre yo por eso les digo yo no estoy yo el día no debe de olvidarse de donde vine porque cuando menos lo esperas de ver algún día podemos volver a caer donde mismo está bueno el huevo y la verdad a ver el pedazo la verdad y la verdad no hay que olvidarnos de donde venimos están recordando sus viejos tiempos no pero fíjense que sí la verdad y eso está bueno sí me quedó bueno sí eso está bien porque la verdad eso te hace ser mejor persona te hace ser mejor persona porque a veces la verdad no podemos mentir que a veces una se dice ay de repente una se siente muy perra es decir uno todo pasa a veces cuando por ejemplo nos llega el pago de youtube y así una se siente muy perra dice ay voy a gastar pero no hombre antes no teníamos ni para zapatillas te acuerdas tengo otras zapatillas ¿cuáles? las negras unas cuadraditas de adelante pero mira otra vez usame que así no te las llevaste tiré en un cuadradito hasta adelante ay hijo de tu perra madre me asustaste ¿verdad Severo? miren él es mi tío Severo él es mi tío Severo novio de Karina ay ya ¿te acuerdas de Karina Severo? de la tatuada de la tatuada la de pelo rojo bien fea me das bien fea ese día dárame un beso como todo le damos un beso si te dice ¿qué le dirás? le dieron un beso le salió y peda ya la han golpeado muchas veces oye hubiera estado bien que también hubiéramos venido con Karina pero pues es que va a casarlo entre semana tómate ese tómate el perro cállate bicho perro culero y me acuerdo dile cuántos gatos tenía mi abuelita no cuántos como unos ¿cuántos gatos tenía tu mamá Severo? como cuántos gatos llegó a tener como 10, 12 ¿verdad? le gustaban mucho ¿verdad? ay la pata tenía una perra que se llamaba la chata una boxer ay mi perra bien bonita pobrecita ah no es que les estoy enseñando cuando yo vi cuando hacíamos de comer así y Severo iba a la central de Bastos lo que sé ah sí sigue siguiendo a la central de Bastos y se traía fruta o verduras y a veces la Paula le robaba jitomates o zanahoria porque siempre trae siempre en un cajón mucha verdura que esté allá y está lejos de aquí en Bici verdad que sí ahorita mi mamá se ve allá arriba pero antes no se miraba porque había techo con agua con agua el baño el baño el baño de aquí ya no está sí pues ahí está miren estas son ah cabrón estas son las escaleras a ver ama y nos voy a mostrar tu culote miren estas eran las escaleras ahorita se me hacen bien chiquitas comadre las escaleras miren bien chiquitas aguas y no te vayas a pegar miren y este es el árbol de guayabas déjales ahorita les enseño el de este miren este es el cuarto que se ve por por arriba comadre miren este es el cuarto así se ve por arriba y estas son las tejas que yo que están esas eran las tejas cuando yo vivía aquí ama esas también sí verdad entonces este es un árbol de guayabas miren porque mi abuelita tenía un árbol de guayabas adentro y un árbol de guayabas afuera miren este árbol todavía da guayabas su mamá tenía ahí un baúl de madera grandotea es cierto que dijiste que tenía un tesoro yo siempre me alucinaba pero es que la verdad estaba bien los venden ¿sabes dónde? en la salida a Jalisco los venden bien caros son de antiguos y son de madera un baúl así y tu baúl está teniendo yo creo que se lo ha de haber llevado yo creo que se lo ha de haber llevado porque está bien si era un baúl si ya me metí ya no tiene tantas cosas pero no tiene foco adentro ablúsame este era el baños comadre miren aquí nos bañábamos miren aquí nos bañábamos yo siempre ahí hincaba me hincaba ahí y me bañaba con agua bien perra fría a puro botezazo a puro botezazo comadre miren y este era un barril que nosotros teníamos que lo llenábamos de agua miren este es el agua que como aquí no es que había que había grava había grava ah si es cierto aquí estaba el baúl ese que te digo arriba y a mi siempre me gustaba mucho yo decía ay que bonito baúl y había grava aquí y ya nosotros nos bañábamos a puros cometas luego de Wendy me decía siempre ha estado aquí siempre ha estado la regadera lo más icónico y impactante de todo esto era que siempre ha estado este espejito si oye de veras era siempre nos mirábamos en este espejo bien chiquito jota la verdad no me es antes tú sabes como cambió y como se escuchaban a la cara en esa edad y los perros gatos a veces estaban aquí arriba en el destino y yo bañándome a las 10 de la noche pero ya después yo me fui acostumbrando y ya se sabía yo que choo pero por ejemplo Karina venía y se asustaba con los gatos Karina que le daban miedo a los gatos y a veces el gato amarrado ahí donde les digo el barril y yo acá bañándome y yo dije a ver en un momento me resguñaba la nalga y luego cuando llovía como ahorraba el agua para el baño se caía el agua el barril ¿te acuerdas? sí mira mira donde rechazaba nuestra refresquita mira allá arriba es donde vive mi mamá comadreza allá arriba es un cuarto ya tú me ibas a ir severo ay cabrón déjame quitar la p*** ya te puedes traer la carina a ver ahora vamos a ir a la tienda vamos a ir vamos a ir era vamos a ir a la tienda déjenmelo para subirme el pantalón vamos a ir a la tienda comadreza para ver si encontramos el pan más macudo ¿dónde tenía amarrado el gato la pata? no era no era la pata era su abuelita era su abuelita la que tenía amarrado pero el manas era bien malo ese gato mi abuelita cuando una gata se alivió mató cinco gatos recién nacidos adiós 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 ya te pago hola ya está bien grande si ay que barbona bien bebé ¿y tú? ¿a dónde vas? con la chabela acá a la tienda con don pepe adiós vamos a ir a buscar un pan másudo y siempre la pata me decía a dos cincuenta estaba el pan a dos cincuenta a dos cincuenta doscientos cincuenta pesos a dos cincuenta y siempre nos decía sí siempre me decía la pata servandito hola 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 ¿ya cuántos años tienes servandito? veinte ¿veinte? ay no mames ay gente le mete que ay esta es la música le voy a pausar por la música hola ¿quién le mete Comadres, comadres, le puse, le quité el audio. Le quité el audio porque hay música aquí en la esquina. Hasta pareciera que ya nos vio que íbamos a pasar por ahí. Luego le subió. Como que le subió la muchacha. Bueno, comadres, este, miren. Este es el pan, pero era en vez de rosita de café. Y para mí siempre me decía, tú pones los panes y comprame el pan más sudo para llenar. Este pan no era, pero era café como este. Entonces el pan más sudo del que siempre les hemos hablado es este que se está comiendo Wendy. Pero era café. Pero entonces son 11,261 personas. Miren, comadres, aquí es la otra calle. Oye, espérate, ¿qué? Me cogieron, ¿dónde te cogieron? Ay, sí es cierto, un día te cogieron ahí. Ajá, ajá. Vente para ver a la foto con la muchacha. Ay. Gracias. Y de nada. A ustedes. Ah, mira, pásale tu número. Hermanas, fíjense. Nosotras nos juntábamos aquí. Antes nos hablaban para cobrarnos y ahora nos hablan para publicidad. Para hacer publicidad. Como nos juntábamos, esta es la calle, nos juntábamos todos más allá. Por donde está el coche amarillo. Entonces ahí nos juntábamos todos. La Karina, Kimberly y muchos muchachos. Cuando nos poníamos bien calientes. Bueno, es que me va a perder cuando me va a hacer la gente. Claro, nos poníamos bien calientes. Ay, pues, ay, que a la Wendy se la van a echar. Pues, vamos. Y aquí todo se pone bien oscuro. Sí, entró, pero la quité y no se pausó. No, ya estoy. Adiós, banda. Sí, sí, se escucha. Se escucha, bebé. Sí, se escucha, me oyen. Ah, entonces, ¿qué creen? Pues, que como esta bardita, miren. Esta bardita da para acá adentro, así, miren. Paz, así. Pues, aquí a mí me daban unos, no has empujadotas, hermanas. Mira, déjate. Pero sabrosas. Porque en la noche aquí no hay luz. Sí, sí, les dije ya. Miren. Ay. Miren. Aquí en la noche no hay luz, comadre, miren. Y no se ve. Entonces pasa la gente desapercibida, así como va la señora. Así, miren. Pasa la gente. Adiós, Viris. Ahí va la Viris, miren, de la que les estamos hablando. Ajá. Entonces pasa la gente aquí desapercibida. Y la Wendy estaba así, miren. Diles cómo. Así da. Entonces, comadre, esta es la... Lo rentan la fábrica y es que ya no la tiene. Ahí dice este renta y la ves. Bueno, miren. Esta es la fábrica de la que yo les hablo donde yo trabajaba. Adiós. Esta es la fábrica de la que yo les hablo. Y perra. Y fue mi perro terror. Yo entraba a las perras seis de la mañana y a las diez gota. En la banda pasaba el zapato así por la banda. Pero, hagan de cuenta, es una banda así va a pasar el zapato y la tienes que ir limpiando. Ay, no. Esta era la fábrica, comadres, donde yo trabajaba. Antes se llamaba la Tomis. Entrábamos por esa puerta. Y te acuerdas que abajo ahí está como subterráneo. Estaba la Kimberly ahí abajo. Aquí es subterráneo y la Kimberly trabajaba aquí abajo, comadres. ¿Qué era la Kimberly? Preliminar. El de Paz Punta, vea. Ajá. Esa era la pataza ya siempre quedaba con su pelo de así limbo. Siempre quedaba con su mandila azul y se hizo exacto. Aquí te acuerdas. Porque rebabiaba. Rebabiaba es que le quitaba a esto del teni la suela. Lo que le sobra. La suela del teni si quedaba deformado, quedaba así algo así de arriba y ya se lo cortaba y la teni dejaba derecha. ¡Adiós! Ya nos saludan, todos nos conocen aquí. Antes nos hacían el feo porque andábamos al cine por la calle. Antes nos corrían, nos decían marihuanas. Ahí los contó el marihuana. Entonces, comadres, miren, esta es la fábrica donde yo les digo. Entonces, la casa de mi abuelita es allá en la esquina. ¿No? Es una cuadra nada más. Ay, disculpen el pan, eh. Ya está lleno. Es que también con los dos tacos de huevo que me comen. Y la tabla del señor. Pero ese perra es el del carro. Ay, ya se te olvidó cuando te ibas con los viejos. ¿Te acuerdas cuando nos la jalaba el señor, el del coche, uno de un coche? Y un día le echamos a un rey a Magda. Ya van, no se dejaron, amiga. No la jalaba. Un viejo. Ay, güey. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué se haría? Lo extraño. Un viejo de un coche. Que también iba la madame. ¿Sí sabes quién? No me acuerdo. Tú, el cliente de la camioneta roja, no. Ese todavía me habla. Y me lo me da el servicio. Le digo, ay, yo ya no trabajo, bebé. Y si la otra vez me pidió tu número y creo que si lo tiene y que no le contestas. Ay. Ay, no quieres. Ay, ya no. Y ahí me cogieron en el Diffin. Ay, sí es cierto. Aquí en la noche. ¿Dónde está la parada del camioneta? Ahí donde están esas dos señoras. Arriba está como una barrieta. Y yo, ay, mi hija, ahí me nos daban unas bien ricas. Ay, yo me llevaba a los chiquillos también. Ay, yo también. Es que ese en la noche está bien oscuro. Es que esos tiempos ya pasaron, comadre. A la siguiente calle vive el papá de Wendy y su mamá. Mira, ya le va. Este viejo. Pinche vieja mugrosa. Migrosa. ¿Cuántos somos? Ayúdenos con un like, por favor. Somos 12,000. Ay. 12,167 personas. ¿Dónde está? Ay, no lo alcanzo a reconocer. Muy bien, señor. Puede ser que estaba ahí. ¿Quién era? ¿Quién era? Ay, yo siempre estaba fuera con el que era mi novio sentada. ¿Puede ser? Y luego me acuerdo que la primera vez. Ahí está Adelina, la que vendía los tacos de vapor. Ah. ¿Se acuerdan que les dije que también? Espérate, porque les platiqué de Adelina. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Adelina vivía ahí, comadres. Era una señora aquí en esta casa verde. Yo aquí vivía Monse la, Monse la Castiano. Aquí, aquí vivía Monse. Y salía siempre con su guitarra de las noches con todo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y todo, o sea, sí hay que escuchar a Monse. Vengan, que les voy a cantar una canción. Entonces, mamonas, en esta casa verde, ahí donde está el portón blanco, en ese portón blanco, ahí había una señora que se llamaba Adelina. Entonces, esa señora, comadres, cuando veníamos de talonear, Wendy. Aquí fueron mis mejores momentos. Y la Karina cuando la metí aquí, el Chaco. El Chacas. Cuando metí, era el Chacas, la Karina. Entonces, ahí en esta casa donde les dije, en esta casa, comadres, vivía una señora que se llamaba Adelina. Y vendía. Que vende tacos. Vendía, no sé si siga vendiendo. Pero en su casa de allá. Entonces. Vendía tacos al vapor. Les dicen en México tacos de canasta. Tacos de canasta en México. Pero aquí son tacos de vapor. Entonces, comadres, toda la pedacera que quedaba abajo en la olla, no las vendía. No la vendía a 15 pesos. Por 30 pesos, 15 pesos. A 15, 20, lo que trajeramos. ¿Cuánto traes? Dámelo. Y ella, ay, Cristian, ¿te acuerdas qué te decían? Y yo, y tú le decías que soy Paula. ¿Cuál pinche Paula? Ella siempre me decía, me regañaba. No eres Paula, eres Cristian. Y yo, no. Soy Paula. No sabían algo. Y esos tacos. Uy, esos tacos no sabían algo. Se me antojaron. Hasta esos pedacitos de carne que se le caían. Sí, mira, del chicharro fresero. Es que se revolvía todo el queso. Todo. El queso. Los frijoles, la papa. Pero bien rico. Escándalo. Y luego, la verdad, se a una. Mira. Vente para acá. Todas las dos me están dejando cosas. Estás bien jugo. Ese es mi refresco. Estás pendejada. Yo lo compro. Comadres, pues esta fue la transmisión de hoy. Y luego llegábamos y le decíamos. Llegábamos del antro, ¿verdad? Como a las 12. Llegábamos temprano y estaba a las 2. Estaba a las 2. Estaba a Adelina, se veía el foquito. Decía muy bueno. Y nos daba. A ver, pues ¿cuánto traes? No, pues traigo 20. Pues dame los 20 y nos echaba todo a la monta. Pero a veces no nos quería con 20. Decían, no, 30, porque son muchas tortillas. Sí, me acuerdo. Porque decía, de ahí voy a comprar otro kilo de tortillas. Y la verdad, no sabían bien. ¿Cuál manás? Ay, qué delicioso. Mira, vamos a leer comentarios antes de terminarla. ¿Qué opinan de lo que les acabamos de contar? ¿Por qué no qué? Dice, ¿por qué no se han alejado entre ustedes? Muchos se irán tan unidas que han vivido juntas. Dice, espero poder salir adelante como ustedes lo hicieron. Claro que sí, hermana. Todo se puede. El querer es poder. Dice, guau, qué shock ver a Wendy humilde y divertida y no forra en volante. No forrada en volante. Ah. En el volante. Las amo, me hacen reír. Dice, esos tiempos ya tenían sus nombres de mujer. Sí, ya, ya. Ya era, yo era Paola, ya. Dice, terminé con un fuerte abrazo, dice, por acá. Siento bien bonito ver las juntas que nos platiquen de eso. La verdad, se lo merecen. Hermanas, pues miren, la verdad, la vida cambia. A todos nos cambia. Espero que a todos nos cambie para bien. Pero hay gente que a veces sí le ha batallado y que, y que. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. Dime. Un saludo para uno de mis sobrinos. Ah, sí, claro. ¿Cómo se llama? Sí, mi prima. Es Betty y la Orencia de Ciudad Juárez. Estuvieron aquí. Hola, ¿qué tal? Betty y la Orencia de Ciudad Juárez. Les mandamos saludos de parte de sus amigas. Las perdidas. Bye, bye. Cuídense mucho, comadre. Besitos a la mera, dona Glaciada. Gracias. Muchas gracias. Sí, cuídense, Dios. Y pues, bueno, a nosotras, la verdad, pues la vida nos sonrió. La vida a nosotros nos sonrió de una manera muy diferente, comadre. Porque mire, muchos dicen, ay, ustedes han tenido las cosas muy fáciles, porque mucha gente se la pasa trabajando 12 horas diarias y no tienen los carros que ustedes tienen y todo eso. Pero también nosotros, yo sé reconocer que nosotros tenemos lo que tenemos por ustedes. Sí, claro. Por ustedes es lo que nosotros tenemos y ustedes nos han cambiado la vida. Ustedes. No que fulanita ni no que esto. No, nadie. Es ustedes. Porque ustedes siguen viendo nuestros videos. Ustedes siguen. Y la verdad, a veces, por ejemplo, por ejemplo, como a veces sale gente que empieza a hablar de nosotros que ni nos conoce ni nada. Nosotras, todo lo que sufrimos y todo eso, tampoco nos siempre vamos a andar victimizándonos diciendo, es que yo sufrí antes mucho. Bueno, si la vida nos sonrió y todo, pues qué chingón. Y la verdad. Todos hemos sufrido. Todos hemos sufrido. Todos hemos sufrido, pero todo hemos sufrido de diferente manera. Pero es lo que yo les decía hace unos días, yo les dije, ay, a mí sí, si empiezan que decir de mí, que hablar de mí, gente que hace sus canales, Jota. O que hace su, y así, ay, no, yo no voy a andar. Yo todo lo que hemos pasado, tantos años que hemos pasado para nosotras andar en las redes sociales que ya llevamos siete años, ya casi siete años. A nosotras todavía nos tocó corretizas a los viejos. Sí, entonces nosotras, yo por eso, yo digo, no, cada quien, la verdad, haga su lucha porque nomás ya es bien fácil llegar y, ay, yo hago con ustedes y quiero hacer, ay, no, la verdad, no, y no es que sea egoísmo, no sé si lo vean, no es egoísmo, es realismo, la verdad. Es envidia. Porque no, es que a veces sí se pasa, no, y ahorita te platico un truco. ¿De qué? Dice, la pata bien bufada por tanto, bien bofeada por tanto caminar. Ay, perra. No, no soy bofeada. A ver, dame las llaves de la camioneta y ahora te vas a ir hasta tu casa caminando y mañana vienes por allá. Ahí estás. Dice, las patas se juntaron, no estoy llorando, se me metieron dos pepenadoras sin techo. Ay, llora. Antes sí tenía techo en mi cuarto, perra, pero ya no tiene. Ay, jótate la muestra que van a hacer un TikTok. Paola vivía sin techo. Ay, no, no estoy llorando. No, sí tenía techo, pero ya les dije que era de la mía. No, la verdad, cuando llovía así nos poníamos estresadas, decíamos, ay, a ver si no entra el agua. Y si entraba poquita. Entraba por las orillas. Poquita y se juntaba en el ule, pero nunca se nos derrumbó. No, porque le hice un hoyo, acuérdate que le hice un hoyo. Acuérdate que le hice un hoyo. Dicen las consentidas de Lom para el mundo. ¿Cómo se sienten ahora que son ricas? No somos ricas, la verdad. Mucha gente piensa que tenemos mucho dinero y que tenemos que las cantidades. La neta, no, hermanas, nos va bien. Ahora tenemos para comer, gracias a Dios y a ustedes, pero no somos ricas, hermanas. De verdad que no. No más que la gente así piensa. Vivimos un poco mejor que antes, comadre. Yo se los he dicho anteriormente. Vivimos un poco mejor que antes. No, no, no somos millonarias ni nada de eso. Sí tenemos nuestros carritos, vivimos un poco mejor, comemos un poco mejor, pero no por eso. Ya somos millonarias. No, la verdad, no. Yo la verdad, yo no me siento por aquí, ¿verdad que sí? Sí, como que piensan. Piensan que hay las gotas. Pero no nosotras ni en cuenta. Ni al pedo. Ahorita traigo como 500 pesos. Deberían de ver que debo todavía la camioneta. Yo también. Yo ya voy a terminar, ya creo que este mes o el otro. Dice mamá Coco atrás. Mi tía María. Ya se fue, ahora ya está tu mamá. Ya se veía. La que estaba antes ahí. Ya nos vamos. Dice, esas son las amistades que valen la pena. Más videos, por favor. Las amo pepenadoras. Dice Yasmin. Saludos Yasmin. Y luego por acá me mandaron 4.90. La señora escuchando el chisme y tomando notas súper divertidas. Saludos desde Dallas. Me encantan sus videos. Gracias Joel Rivera por tus cinco dólares. Ya está mi mamá, porque ahorita estaba ahí. Ya está su mamá, pero estaba primero su tía. ¿Quién es? Ay, ya te habla. Ven. Ay, pelona. ¿A dónde vas? Y antes la pelona era... Era tapada. Era tapada. Ahí está, mire. La pelona era tapada. ¿Sabes que sí? Eras tapada, pelona. ¿Qué andas así? ¿A dónde vas? Andas buscando, hombre, ¿verdad? Porque ya anda mi perfumadira. Ay, sí. Perro. ¿Te vas a ir a tomar? No. ¿Para dónde vas a ir? Ay, pues no, no, no. Andas como Marichu y irá en la bici. Marichu. Andas como Marichu y. Marichu. Estabamos saltándoles todos donde nos quedábamos. Sí estaba viendo o estaba bañando. Ay, que bañándose le iba desgarrándose sus cosas. Sí. Yéndonos nuestros cuerpos. No debes de ser así, pelón. Oye, ahorita vimos con César. Con César, el güero que es tu esposo de tu prima. Sí. Andaba un chavillo con el... Así... Con pantalón así como manchado de pintura. ¿Quién es? Ay, bien así, Fore. Ay, la Pabla ya quiere bastante. Bien así, Fore, muy mi tema. Ay, que ya se va. Dejamos dar una vuelta y la... Pero ya con esto... Andaban en la escuela. No, es este el que es bien castroso cuando anda tomado. César. No, no. Dejamos ser el güero. Sí, pero... La vuelta de mi casa. Eh. ¿A poco vive la vuelta? Sí, de mi mamá. ¿Va que sí? Es bonita ya porque hay... Pero ¿cómo le dicen? Mi casa. Ándale, el casa. Ándale, César, perra. Porque ya ves cuando anda bien pedo, ¿cómo es? Ay, bien. Ese viejo es bien castroso cuando anda pedo. A todas nos quiere echar. A todo. Cuando te echó el casa. Cuando te echó el casa. Ay, no, a mí nunca me echó. Ay, sí es cierto. ¿Sí o no, pelón? No, ojalá. No, Paula. ¿A poco ya no? Pero tomó su Nike. Va. Ya terminé de contar. Comadres, pues nosotros ya nos despedimos de la transmisión. Cuídense bastante. Muchas gracias a los 1,720 personas que nos... Regálenos un like. Besitos. Muchísimas gracias. Recuerden que todo esto como nos ha ido en la vida es gracias a los 3, mamonas, de verdad. Cuídense mucho, comadres. Y esto yo se los mostré porque de repente salió. No fue algo planeado ni nada. Eso salió cuando estaba en la central caminera. Que un seguidor me dijo, si no transmites con Wendy, no lo voy a ver. Y yo luego, luego dije, ay, sí es cierto. Y la gente me dijo a mí luego, luego en un en vivo. Y dije, ay, sí, sí, estaría padre. Y ya fue cuando tú me mandaste. Estaría padre que... Ofreciéndome 3,000. Estaría padre hacer esa transmisión con Wendy. Como nosotras, como ya bien cotizadas, como los de RDD. No, yo no puedo, no puedo en el reencuentro. Yo no. Yo no. Más dinero. No, pero ellos sí les doy la razón porque ellos... Ya ves cómo lo estaban. Sí, ves que cuando estaban chicos, ellos dicen que les pagaban... Que les pagaban bien poquito. Y además, este Diego, el que no quiere estar Diego. Bueno, no se llama Diego. Este, este, ¿cómo? Miguel. No, Poncho Herrera. Poncho Herrera. Él ya no quiso para la calle irme de gira. Pero la verdad, pues, te reveres. Me gustaba bastante. Comadres, cuídense mucho. Les mandamos muchos besos. Bye, bye. Cuídense. Sí, te ves, perra, pero estoy tapando aquí la de esta. No, ya sé, bebé. No soportas, mira. Amá. Cuídate, amá. Gracias por... Qué buenas a ser. Aquí, ahorita, ahorita que vive mi mamá, este... No tengo que aquí, ahorita, a la que vive eres tú. Así, así. Y gracias por, por dejarnos entrar aquí a... Ah, sí, señora. Gracias. Obviamente no mostré el cuarto de mi mamá, ni el de mi tío, ¿verdad? Que son los que viven aquí, pero pues, gracias. Yo nada más mostré donde yo viví, donde yo me comía las guayabas y todo el escándalo. Cuídense mucho. Muchas gracias, amá. Todavía había guayabas. Sí, pero ya no es temporada. Amá, despídete. Gracias. Gracias por apoyarlas. Adiós. Adiós, Wendy. Adiós. Cuídense mucho, hermanas. Adiós. Bendiciones y en la noche les hago otra misión. Pelón, adiós. Adiós. Adiós, Chabela. Adiós. Espérame, Pablo. Sí, trabaja la aurora ahí. Sí, sí. Ay, pinche aurora. No, no quiere nada. No, yo no. Comadres, adiós. Adiós, pelón. Adiós, señora. Ay, cabrón, me caí. Bueno, mami.